¡Suscríbete! 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 Por San Pedro huele a incienso, y hasta aquí la Inquisición. Mírcoles de ceniza, el cómulo vive deprisa, perdónalo señor, puede ser perdido al río. Viernes déjame soñar, que me quedan dos estribillos, vamos a volver a la realidad. Y mientras masticamos el calendario, el mundo es firme, otro calvario. Así es, compañero, y ha sido siempre, por eso somos calvario indiferente. Bienvenidos a vivir en cruzar del charco, aquí seguro, que están a salvo, que están a salvo, que están a salvo. La vida es un rollo día, y uno ha volado ya. El solo que estaba de paso, en el mercado clandestino, viéndose con su cigarro, y con su vasito de vino. Aplausos para el romancero, la calle le inspira a la gente, que ya se cruzó en su sendero, ocurrió no más simplemente. Y en un portal se entregaron, desnudaron sus labios, locos se devoraron. Y en un portal se entregaron, desnudaron sus labios, que están a salvo, 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 que están a salvo. ¡Carné de pobre, carne de rico, carne de estafa, carne de bien! ¡Carné de sexo, carne sin sexo, carne del norte, carne sin huevo! ¡Carné partida, mijo sin carne, carne de español, carne de clavo! ¡Carné de vinto, carne de perro, carne de gadi, carne de pavo! ¡Carné corrupta, carne de asusta, carne de azul, carne de rojo! ¡Carné de abanjo, carne de jueces, carne de borde, carne de moro, coro! ¡Carné jaulada, comiendo tele, carne de gordaza, carne de pura! ¡Carné extradera, carne de mamera, carne de nicho, carne de pura! ¡Carné coronada, carne maltratada, carne de desenecio, carne de depresión, carne de mariposa, carne y otra cosa, carne con reviento, carne sin recuerdo. No se salva nadie de este criadero, yo también soy carne de febrero. ¡Carné de abanjo, carne de la sangre despierta de pronto, el ejército empieza a llenar silencioso, las plazas, los barrios, el castillo, la playa, los huesos oyeron la vieja llamada, todos unidos y solos, pendientes y ausentes, buscando un milagro en el espigón de occidente, que purifica el fuego, la mala suerte. Un cometa atraviesa la noche de brisa, en millares de ojos explotan la chispa, una fórmula nueva, llueve amarga del cielo, marcando la piel de un pueblo cordero, audiendo como salvaje, al dios del ruido, las bestias del arca del sur, azul del olvido, que no menos son buenos, son sus latidos. ¡Hola! La traca final, lágrimas de colores, termino el carnaval y con él mis olores, en gracia que el niño que era lo sumó, no sé una crema cortina de uno. Soy una cosa más viejo, me impade la pena, llorando un sombrito verde en la próxima que va, y si no seré luz, y si no seré luz, estallará tu vela. Se acabó, fui humano por un momento, pero tengo un billón en el cuerpo, que me pide tu corazón. Se acabó, aún me queda hasta que amanezca, y el horrible cargo se pesca, que me gusta mi profesión. Se acabó, se acabó, sin tragedia que no es lo mío, al contrario, agradecido, por dejarte saborear. Se acabó, digo que tú no confiarías, siempre es una camisería, cuando se habla de cara a nada. Padre, confíese a lo presente, niño, vamos a enseñar los dientes. Ya, 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 ya. No, no, no hay negra, no hay juicio, es el último sacrificio, hasta la nueva temporada. No, no hay perdón cuando hablas la copa, encomiéndate que te tocas, no tenemos nada a llorar. Ya, 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 ya. Sí, ya sé que esto es una locura, la prefiero a la dulzura, que no ofrece la salvación. Sí, fui humano por un momento, pero tengo un fijo en el cuerpo, que me pide tu corazón. ¡Gracias!